Dios nunca responde al dolor, Dios nunca responde a la necesidad, Dios nunca responde a las lágrimas. Si así fuese, todo el universo, la gente que sufre, ya estaría suplida. Por muy duro que parezca, es la realidad, Dios responde a la fe. La fe es la única voz que Dios respeta. La fe es la única voz que el cielo responde. Sin fe es... Nada se recibe, dice Santiago, sin fe. Dios tiene una sola obsesión, que se le crea. El único dolor que se le produce al corazón de Dios, es cuando alguien no le cree. Hay miles de necesidad en el mundo hoy, pero eso no garantiza que Dios se vaya a mover a tu favor. La Biblia dice que fe mueve la mano de Dios. Nada en tu vida va a pasar, al menos que confíe en él.